Pones a danzar Me dibujas arcoiris y has de saber Que para ti es que estoy cantando Porque te amo como a nadie Y me sostienes solo verte a ti mujer A ti mujer Dulce ternura Deja que cante esta canción Para que sepas Solo con verte estoy feliz Extraño tanto que sin ti Es imposible amiga mía Sobrevivir A ti mujer Dulce ternura Deja que cante esta canción Para que sepas Solo con verte estoy feliz Solo con verte estoy feliz Extraño tanto que sin ti Es imposible amiga mía Sobrevivir Me has besado en la mejilla Yo he sudado como un tonto Sin querer Te he tomado de la mano Me he sentido electrizado Y has de saber Que para ti es que estoy cantando Porque te amo como a nadie Y me sostienes solo verte a ti mujer Y me sostiene solo verte a ti mujer A ti mujer Dulce ternura Deja que cante esta canción Para que sepas Para que sepas Solo con verte estoy feliz Para que sepas Solo con verte estoy feliz Te extraño tanto que sin ti es imposible amiga mía Sobrevivir Deja que cante esta canción Deja que cante esta canción Deja que cante esta canción Sincronización